No vivas esclavo de depender que todo esté perfecto para que te sientas feliz Sé feliz en las buenas y en las malas Sé feliz en todo tiempo Sé feliz a toda hora Porque tu nombre fue anotado en el libro de Dios Y nunca jamás serás sacudido Porque Él te sostiene Allí en su casa lo invito a conectarse con el cielo Porque hoy su corazón y su estado de ánimo pueden cambiar Estamos aprendiendo y descubriendo Cómo tener una fe 360 Fe en todas las áreas Hemos aprendido a tener fe de que nuestra familia será salva Hemos aprendido a tener fe Que Dios puede abrir puertas Hemos aprendido distintas áreas Cómo Dios nos defiende Porque hay personas que tienen fe más grande, otra fe más chica Tienen más fe o menos fe No sé cuál es la unidad de medida para saber el valor de fe Eso sabrán allí en el cielo No sé si se mide en kilos O en metros O en estatura Pero El Señor medía la fe de las personas Y muchas veces dijo Ni en el pueblo de Israel vi tanta fe como tiene este extranjero O sea que Dios medía la fe Porque según la fe es donde Él acciona Cuando le bajaron un paralítico desde el techo Rompieron el techo y lo bajaron Y dijo al ver la fe de ellas Soltó la palabra del milagro Entonces es importante crecer en la fe Pero el problema es que a veces crecemos en la fe Con una fe incompleta Tengo fe para saber que mi casa y yo seremos salvos Pero no tengo fe para creer que Dios me puede prosperar Esta área de mi fe es fuerte Pero hay un área de mi fe que está abajo Y entonces Cuando el infierno ataca No va a atacar mi área fuerte Va a atacar ese lugar donde no puedo levantar el escudo de la fe Para apagar los dardos de fuego del maligno Y entonces justo ahí donde me cuesta creer es donde me toca Entonces si yo levanto mi fe En que Dios me va a guardar en el área de la economía Y levanto mi fe de que mi familia será salva Esa área está protegida Esta área está protegida Pero hay muchas áreas de fe Que a veces están debilitadas Y una de ellas yo vi en el pueblo de Dios Es el área de la fe que tiene que ver Con nuestro estado de ánimo O nuestra capacidad para ser feliz Sabe la cantidad de cristianos De gente de fe Que tienen fe para prosperar económicamente Para tener familia bendecida Tienen fe para creer que Dios va a salvar su familia Tienen fe para protegerse del diablo Tienen fe para saber su autoridad Pero no tienen fe para ser felices Y no son felices Y asumen como cosa normal decir Un día en el cielo voy a ser feliz Eso es cierto Pero ¿y para qué va a perder tiempo? No empieza ahora O le gusta quedarse con el bajón un tiempo más Por ahí hay gente que le gusta Siempre pienso Ese diálogo que tuvo El faraón de Egipto Con Moisés el patriarca Habían desatado Una invasión de ranas Había ranas Usted abría la alacena Y le saltaba una rana Iba al baño Y levantaba la tapa así Y le salían las ranas Iba a preparar la comida Sacaba una olla ¿Y qué había adentro? Yo no sé si estuve en Egipto o qué Pero me pasó una vez Que me estaban sirviendo tereré En un encuentro Mientras yo predicaba Y cuando terminó el encuentro Digo sacá esto Y abrí la tapa Y ponle más hielo Para tomar tereré ¿Y sabe lo que había adentro? Había una rana No le recomiendo tereré de rana Pero Tenían ranas por todas partes Iban a acostar Sacaban la sábana Y tenían que sacar las ranas ahí Cuando se despertaban a la mañana Ponían el pie en el zapato Y sentían frío adentro Blandito y frío adentro del zapato Y entonces Dijo Faraón No soporto las ranas Tráiganlo a Moisés Y viene Moisés corriendo Y le dice Quiero que quites estas ranas Está bien Voy a obedecer a Dios ¿Cuándo quieres que las quite? Le dijo Moisés Y Faraón piensa un poco Y dice Mañana ¿Por qué mañana? Esa noche iba a dormir con ranas Iba a ir al baño con ranas Iba a tomar mate cocido con ranas Porque hay gente que no entiende que Puede hacerlo ahora Es cierto que en el cielo Usted y yo vamos a ser plenamente felices Pero y que de acá abajo No, la Biblia dice que en el mundo Tendréis aflicción ¿Y eso qué tiene que ver? Pablo El apóstol San Pablo Hombre de fe Dice Me gozo en toda situación Estaba tan lleno de Dios Y en la presencia de Dios Hay plenitud de gozo Que dice Aún nos gozamos En todas nuestras tribulaciones Se puede ser feliz Aunque no tengas todo resuelto ¿Y saben qué? Hay muchas personas Que tienen fe Para muchas cosas Tienen fe Para hacer milagros Tienen fe Para ver Muertos resucitados Pero le falta la fe Para ser feliz Y hoy quiero que edifiques Esa fe Y que Dios Desate esa fe Y desde mañana Márquese en el almanaque Que va a empezar Un tiempo nuevo En tu corazón Y que vas a creer Lo que Dios Preparó Y desató en la cruz Para vos Y usted en su casa También lo puede recibir ¿Y por qué vamos a recibir la fe? Porque usted es un hijo de Dios Si usted le entregó su vida a Cristo Usted es un hijo de Dios Y el reino es suyo ¿Y eso pastor Que tiene que ver? Dice la Biblia En Romanos 14 Porque el reino de Dios No es comida Ni es bebida Ay esto hay que comer En el reino de Dios No, no, no No es comida ni bebida Es justicia Paz Y gozo Si tenés amargura Si te falta la paz Y si estás viviendo injusticias Es porque necesitas activar El reino de Dios En tu vida Justicia Paz Y gozo Plenitud de alegría En el Espíritu Santo David lo sabía Él pasó las mil y una Pero él sabía Quien era su Dios Y él declara Está en el libro De los hechos Cuando está predicando El apóstol Pedro Y dice El rey David dijo Lo siguiente acerca de él Veo que el Señor Siempre está conmigo Él cuenta todo lo que le pasó Pero él estaba viendo Otra cosa Que los demás no veían Cuando usted empieza A ver por fe Usted va a descubrir Que hay muchas más razones Para ser feliz Que para estar amargado Veo que el Señor Está siempre conmigo Habrá aunque sea uno Acá que pueda decir Que aunque tenga problemas Sabe que el Señor Siempre está con él Mira la cantidad de manos Señor si alguno No levantó la mano Dejalo solito Ahora no lo deje solo ¿Cuántos dicen El Señor siempre está conmigo? Wow todos Estamos empezando bien Cómo se edifica la fe Cómo podemos hacer Para fortalecer Esta placa de fe Esta puerta de fe Saber Como decía David Veo que el Señor Siempre está conmigo Por eso no seré sacudido Porque Él está aquí A mi lado Con razón Escuché dice David Con razón Mi corazón está contento Y mi lengua Grita sus alabanzas No está contando Que Él era feliz Y tenía un corazón contento Porque había recibido Mucho dinero O porque lo habían premiado En algo Porque se había vuelto Famoso por algo Él en medio De sus dificultades Y en el medio De sus lindos momentos Siempre Él podía decir ¿Saben por qué soy feliz Y canto alabanzas Todo el día? Porque Él está conmigo Y entonces No seré sacudido Él está siempre Al lado mío Cuando un cristiano Se para y dice Yo sé que Él siempre Está al lado mío Le aseguro Que no tienes Nada que temer Con razón Mi corazón está contento Como que le extrañaba Ese che Las cosas no me van tan bien Sin embargo No sé Me siento como alegre Como feliz Los que se gozan En fe Y tienen la alegría Que viene de Dios Esas personas Tienen su corazón contento Quiero saber Si experimentó Alguna vez Hoy estoy En estadístico Quiero saber Si alguna vez Alguno de ustedes Dijo No sé por qué Así me siento Como contento Y piensa A ver si es que Le pasó algo Recibió algo Cobró algo extra Alguien le mandó Un mensaje de amor Nada Usted dice No hay nada Pero no sé por qué Le pasó Ese se llama Gozo por fe Y David se ve Que estaba en esa situación Y dice Con razón Mi corazón está contento Y mi lengua Grita sus alabanzas Y además Mi cuerpo Descansa en esperanza Hay gente que duerme Y aprieta los dientes Bruxismo Le tienen que poner Una placa ahí Para que no rompa Sus dientes Y acá él dice Mi cuerpo Descansa en esperanza Hay gente que duerme Sonriendo Eso es descansar En esperanza ¿Por qué? Sigue Pues tú no dejarás Mi alma Entre los muertos Ni permitirás Que tu santo Se pudra En la tumba Me has mostrado El camino De la vida Y me llenarás Con la alegría De tu presencia No solamente Sabes que Dios Está a tu lado En todo Sino que los que son Buscadores de Dios Sabes lo que experimentan Que en la presencia De Dios Hay plenitud De gozo Hay alegría Profunda Cuando usted Está en Dios Número uno Dios le regala Paz Hay muchos Que están mirando Por televisión Y que no tienen Ese ratito De paz Cuando usted Busca a Dios Dios dice Yo les doy Mi paz No le doy Como da el mundo Solamente Si estás encerrado En un búnker Que nadie te va a tocar Puedes tener algo De paz Y es una paz Incompleta Mi paz Es tan poderosa Que guarda Los pensamientos Y los protege Para que no me entren A hacer locuras Y guarda Mis sentimientos Para que yo no quiera Hacer pavadas Y me hunda en eso Dios te da la paz Cuando lo buscas Y Él te da Alegría Solo por su presencia En la presencia De Dios Hay plenitud De gozo Por eso Cuando hay gente Que busca La felicidad Esforzándose Para comprar Su felicidad Voy a trabajar Como un burro De la mañana A la noche Porque un día Me voy a pagar Un Me voy a pagar Un crucero Y me voy a ir A conocer Las islas Del pacífico O me voy a ir Por allá Y voy a comer Lo que sea Y voy a andar Y voy a ser feliz Trabaja Lo logra Pasea Y está en el barco Mirando Aburrido El mar Y dice Que aburrido Que es el mar Entonces No era el barco Ni la plata Ni el sueño cumplido La felicidad Viene por otro lado La felicidad Viene Solamente De encontrarte Con Cristo Los hijos de Dios Los que aceptan A Cristo Y si usted nunca Aceptó al Señor En su corazón Le animo Que usted abra Su corazón Y diga Dios Yo necesito Que perdones Mis pecados Yo necesito Que vivas A vivir en mí Que vengas A vivir en mí ¿Sabes por qué? Porque entonces Vas a poder decir Como todos los que Creen en Dios El Señor Está siempre A mi lado El Señor Está siempre Conmigo Por eso Mi corazón Está contento Y en vez De quejarme Le canto Alabanzas A Dios Todo el día Él no me dejará Y por eso Mi cuerpo Duerme en descanso A la noche Con la sonrisa De la esperanza Y por eso Me muevo en paz No podés Comprar Tu felicidad Cuando Dice Romanos Capítulo 4 Pensando En aquellos Que quieren Comprar Su felicidad Cuando la gente Trabaja El salario Que recibe No es un regalo Sino algo Que se ha ganado Pero en la gracia Las cosas Son por fe Cuando usted Cree en Cristo Y la obra De Cristo Se hace Poder En usted Es diferente Dice Pero la gente No es considerada Justa Por sus acciones Sino por su fe En Dios Quien perdona A los pecadores David También habló De lo mismo Cuando descubrió Cuando describió La felicidad De los que son Declarados Justos Sin hacer Esfuerzo Para lograrlo Escuche Esto es Biblia No escribí algo mío La Biblia Dice Que Cuando una persona Trabaja Y recibe Eso no es un premio Es algo ganado Pero las cosas En Dios No hay que ganarlas Hay que creerlas Y entonces Sigue diciendo La gente Es considerada Justa O sea Perdonada Por sus acciones No es considerada Justa Por sus acciones Sino por su fe En Dios De la misma manera Usted es feliz Porque sigue diciendo Versículo siguiente David También Habló De lo mismo Cuando Describió La felicidad De los que son Declarados Justos Sin hacer Esfuerzo Para conseguirlo Me esfuerzo Por ser feliz No te gastes Cree solamente No te gastes Deja que Que viene un espíritu De felicidad Ser feliz Es tener paz De Dios Y el gozo De Dios Alcanza Y cuando usted Lo busca Usted siente Una paz absoluta Y siente una alegría Que no se entiende Y no le importa Cuanto le falta Para cobrar O si alguien Le viene A pedir algo Si usted tiene Alguna inquietud Sin resolver Usted va a tener La paz de Dios Y el gozo Entonces Describe David Que tremenda felicidad Son los declarados Justos Sin hacer esfuerzo Y sigue diciendo Oh que alegría Para aquellos A quienes se les Perdona la desobediencia A quienes se le Cubren los pecados Si Dice Que alegría Para aquellos A quienes El Señor Le borró El pecado De su cuenta La fuente De que seas Una persona Feliz Por fe No es Porque tengas Todo Y no te falte Nada Porque hay Mucha gente Infeliz Que tiene Todo Y sigue Siendo tan Infeliz Como cuando No tenía Nada Porque algunos Dicen Entonces Si ese Tiene todo Y es infeliz Entonces no hay Que tener Nada Para ser Feliz No Ni el que Tenga Todo Ni el que No tiene Nada Puede ser Feliz A menos Que por su Fe en Dios Le sean Perdonadas Todas sus Faltas Le sean Quitadas De encima Todas sus Culpas Todas las Cargas Que el diablo Puso Y la biblia Le llama Yugo De hierro Cuando vos Sos perdonado Todo eso Es quitado De tu vida Solo por creer En la obra De Jesucristo En la cruz Y empezas A disfrutar Aquí en la tierra El gozo Que vas a vivir En el cielo Creer en la obra Completa De Cristo Creer en la obra Completa De Cristo Esta listo Para eso Saben Se recibe Por fe Y Dios Tiene que edificar Esa fe En vos Hoy Se recibe Por fe Y como se recibe No es solo creer Sino accionar La fe Sin obras Es muerta Hay que accionar Y que tengo que accionar Para ser feliz Usted tiene que aprender A limpiar su corazón Y a prepararlo Para la felicidad La paz que usted necesita La va a recibir por fe La alegría Que usted necesita La va a recibir Por fe Pero para eso Usted necesita Perdonar No puedo Perdone por fe No es que usted Necesita sanar Sus sentimientos Para perdonar Usted puede ejercer Su autoridad espiritual Y perdonar Aunque no lo sienta Pero es que Ese no merece Perfecto Dios ya lo sabe Pero vos no mereces Seguir amargado Por lo que el otro Que venga alguna cosa La imposibilidad Que sangraba Que sangraba Se vuelve una fuente ¿Vivir? ¿Vivir alegría? Por la fe Vivir la esperanza Por la fe Recibir las fuerzas Anímicas nuevas Por la fe Solo es creer Y accionar Y accionar en esa fe No esperes Que tu corazón Te diga Que es momento De ser feliz No esperes No esperes Que tu razonamiento Te indique Que es el tiempo De ser feliz No importa Cuán tranquilo O cuán metido En una tormenta Estás Solo con tu decisión De decir Señor Yo sé Que estás conmigo Yo sé Que estás Todo el tiempo Junto a mí Yo sé Que nada Ni nadie Me va a sacudir Porque estoy contigo Y estás conmigo Cuando te paraste En esa palabra Y en esa posición Entonces elegís Y decir Señor Yo me gozo Y tu alma La grimea Y te dice No No podés Te pasó tal cosa Deberías llorar Nadie te ama Nadie te llama Hundite Mira lo que te acaba De suceder Y usted dice Alma Yo te mando No importa Lo que Mis pensamientos Te están diciendo O lo que Mis sentimientos Dicen Y te parás En fe Y declarás Como decía David Bendice Alma mía Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios ¿Por qué Te turbas Alma Dentro de mí? Yo voy a Seguir Alabándole Es una obstinación Por ser feliz Porque aquel Dice que los justos Tienen un poder Cambiar la oscuridad En fuente Cambiar la sequía En una fuente De aguas frescas Me obstino Me obstino por ser feliz Le creo a Dios Lo declaro Y mi alma Adentro se retuerce Y dice Está todo mal Deprimite Hundite Matate Y yo me obstino Y declaro Que creo Y declaro Como David Que sé Quien está Conmigo Declaro En el nombre De Jesús Veo Que el Señor Siempre está Conmigo Yo te animo Que tomes Ese hecho Capítulo 2 Y lo leas Lo escribas Lo pegues En tu espejo Cuando te levantes A la mañana Y le preguntes Al que está En el espejo Por qué tenés Esa cara No sé por qué Algunos no nos levantamos Con cara De mucha alegría Una vez Que me estaba Por cepillar Los dientes Me miré así Antes de peinarme Antes de todo Dije Mamita querida No estás Como para hacer Una transmisión En vivo Y Y desde ese día Ya llevo años Y lo conté Muchas veces Cambio mi cara Cuando me despierto Aún con la cabeza En la almohada Y le sonrío Al cielo Digo Buen día Dios Buen día Señor Hoy será un gran día Hoy será un día especial Y uno dice Mira Que bonito No que bonito Que poderoso Todo lo que el diablo Estaba preparado Se empieza a desmoronar Todo lo que estaban Tramando algunos demonios Para afectarme Sienten que no lo pueden hacer Se les desarma Todo Hay una polvareda En el área del infierno Solo porque le sonríe Al Señor Y le dije Hoy estoy decidido A ser feliz otra vez Señor Veo que el Señor Siempre está conmigo No seré sacudido Porque el está aquí A mi lado Por favor No dejes Que tus ojos naturales No te dejen ver Lo que Dios Te está mostrando Con razón Mi corazón Está contento Y mi lengua Grita sus alabanzas Y mi cuerpo Descansa en esperanza Señor Enseñanos A descubrir Que tenemos Ese regalo del cielo Y así como Por la fe Sabemos que vamos A entrar al cielo Y que somos perdonados A pesar de nuestras Debilidades De nuestros errores Solo por creer Y declarar Y esforzarnos Por cambiar Solo por creer Yo sé que Dios me sostiene Él es mi pastor Nada me falta Yo sé que Nada me va a afectar Físicamente Ni me va a tumbar Porque por su llaga Fuimos nosotros Curados Pero también sé Que en su presencia Hay plenitud De alegría Y que Él dijo Yo les doy mi paz Y dejo mi paz Señor Señor No importa Lo que esté viviendo Tengo derecho A ser feliz Y he decidido Que voy a ser En el nombre De Jesús Oro para que Dios En este instante Comienza a edificar Tu fe Comienza a edificar Esa área De tu fe Oro especialmente Por aquellos Que estaban peleando Con una actitud De pesimismo Oro por los pesimistas Oro por los temerosos Oro por los inseguros Oro por aquellos Que están viviendo Esa inseguridad Y declaro En el nombre De Jesús Que Dios edifica Esa fe Cuando tu fe Estaba caída El diablo Lanzaba dardos De fuego Que hacían Impacto En tu corazón Y en tu mente Nadie te ama Deberían haberte llamado Deberían saludarte No te miró Y te mandaba Dardos encendidos Para que te vayas Hundiendo cada vez más Pero ahora Levantamos el escudo De la fe Y declaramos Diablo No me importa Lo que me estás diciendo Porque el siempre Está conmigo Y el está aquí A mi lado Ahora Y no seré sacudido No seré sacudido Porque el está Conmigo Y porque estoy En su presencia Tendré plenitud De gozo Y porque estoy En su presencia El me da Su paz No como el mundo Da la paz Porque la del mundo La del sistema De este mundo Nos sirve Es por un ratito Pero la tuya Es sólida Me protege No tengo que estar Protegiendo mi paz Para que se caiga Sino que la paz Es tan sólida Que me protege A mi Y Dios dice No te olvides Yo te voy a proveer Te voy a proteger Te voy a amar Te voy a ayudar En todas las cosas Pero no te pongas Tan contento Solo por eso Sino que tu verdadera Alegría Es que tu nombre Está anotado En el cielo Y estamos Ya destinados A una eternidad De gozo Y de paz En su presencia Escuche Oro que La paz Y el gozo De Dios Desciendan En este instante Sobre usted Me gustaría Ministrar Aquellos que estaban Teniendo luchas Con su ánimo ¿Quiere ponerse De pie un momento? Lo que Dios Va a hacer En este momento Es hacer caer Los argumentos De plomo Que el diablo Usaba Para hundirte Ahora Ahí está Ahí está Lo mismo Voy a ministrar Aquellos que están Conectados Los que están Viendo la transmisión En vivo Por Canal Luz Y también Por aquellos Que están conectados Por nuestras cuentas De internet En el nombre De Jesús Ahora Yo me levanto Y bendigo El corazón Y la mente De cada uno De los que está aquí Y del que está Ahí ahora Yo le animo Que usted declare Conmigo Y diga En el nombre De Jesús Yo creo En Jesucristo Sé que es El Hijo De Dios Yo le pedí Perdón Por mis pecados Y hoy le pido De nuevo Perdón Por mis pecados Repito Está en su casa También Yo lo recibo Cada día En mi corazón Y activo Y activo Mi fe Como un verdadero Hijo de Dios Por eso hoy Renuncio Y limpio De mi mente Todos los argumentos Que el diablo Colocó en mi cabeza Como si fuera Un bote De basura Yo lo echo Fuera Lo rechazo En el nombre De Jesús Veo al Señor Haciendo una obra En muchos Aquí Y muchos De los que están En sus casas Algo está haciendo El Espíritu Santo Justo en este instante Ahora mismo Ahí está Ahí está Muchos Están siendo Aplastados O perseguidos Por cosas del pasado Pero la palabra Tiene poder Y la Biblia dice Que Las cosas Viejas Pasaron Y todas Son hechas Nuevas Ninguna culpa Del pasado Que ya fue Perdonada Dios te va a perseguir Dios está sanando Heridas De personas Que fueron Abandonadas Dañadas Abusadas Maltratadas Y Dios te dice Por la fe Aunque no lo sientas Y aunque esas personas No lo merezcan Declará tu perdón Hacia esa persona Ahora Declará tu perdón Señor Perdono A esa persona Decirle el nombre Aunque te cueste Nombrarlo En el nombre De Jesús Estoy limpiando Mi corazón Y mi mente Para ser feliz Hoy no voy a dejar Nada en pie Que me impida Ser feliz Echo fuera Esos argumentos Ahora Pero es que Tus hijos Aman más A tu papá Que a tu mamá Y que Callate diablo Mi Dios me ama Y Él va a obrar En cada persona Él está conmigo Declare mil veces Él está conmigo Siempre está a mi lado Dios está conmigo Siempre está a mi lado Por eso recibo la presencia de Dios Te pido Espíritu Santo Que empieces a envolver A cada uno En la presencia de Dios Ahora Que los envuelvas aquí Y que el que está ahí Sufriendo en soledad O que estaba simplemente Como indiferente A todo esto Y dice la verdad Que no estoy mal No estoy deprimido Pero no soy feliz Deje que la presencia de Dios Lo envuelva Por un momento Que lo empiece a abrazar Que lo empiece a ministrar Eso es Eso es Esta es una experiencia de fe Es una experiencia de fe Y ahora Yo reprendo Y echo fuera Todo argumento Que te trae inquietud Reprendo y echo fuera Todo temor Todo miedo Todo pánico Toda angustia Toda ansiedad Que operaba Y Dios te dice Que no te olvides Dios siempre está conmigo Y Él está aquí Ahora A mi lado Lo recibiste a Cristo Está dentro tuyo también Deje que el Señor opere Tómese un minuto en paz Tranquilo Sin apuro Por nada Estén angustiados Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruega Y ruego Y súplica Por los hijos de Dios Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Protegerá Tu corazón Tus emociones Tus sentimientos Y protegerá Tus pensamientos En Cristo Jesús Ese tesoro Que Dios te está poniendo Es paz y gozo Y le entregaste Tu vida a Jesús Y si no lo habías hecho Lo habías hecho antes Lo hiciste Ahora cuando empezamos Ahora le dijiste Señor Perdona mis pecados Yo creo que eres El Hijo de Dios Quiero avisarte Que tus pecados Fueron perdonados Y eso es lo único Que plenifica El gozo La paz Y la alegría Con Dios Disfruta El privilegio De recibir Ese regalo Del cielo Que es la gracia Que perdona Perdón total Las culpas Se fueron Así que Sé sabio Y sabia Para alcanzar Lo que Dios Tiene para entregarte Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está delante Prosigo a la meta De mi supremo llamado Despegate de lo viejo Despegate de esas Mochilas de tanto tiempo Y deja que Dios Te vaya enseñando A ser feliz Por la fe No por lo que pasa No vivas Esclavo De depender Que todo esté perfecto Para que te sientas feliz Sé feliz En las buenas Y en las malas Sé feliz En todo tiempo Sé feliz A toda hora Porque tu nombre Fue anotado En el libro De Dios Y nunca jamás Serás sacudido Porque Él te sostiene Puedo sentir Que Dios Se está derramando Como un líquido Suave Es su presencia Es como miel Que empieza A satisfacerte Y a llenarte Tal vez te acostumbraste A amargarte A quejarte Y a pensar En tantas cosas Injustas Que te hicieron Dios dice Olvidate De lo que queda atrás Atrás está sucio El pasado Se manchó De malas Situaciones Pero no las traigas Despojémonos De todo peso Despojémonos Del pecado Y miremos adelante Porque eso está fresco Está limpio Porque yo sé Los pensamientos Que tengo para ustedes Pensamientos de paz Y no de mal Para darles Un futuro Y una esperanza Así te dice Dios ahora Toma la decisión De extenderte Hacia adelante Toma la decisión De extenderte Y agarrar aquello Y agarrar aquello Que Dios Puso adelante Para vos Y cuando algo Te quiera tironear Desde atrás Y atarte A las cosas De acá abajo Para que no puedas Volar Deshacete Con sabiduría En este momento Algo está pasando En las casas Algo está pasando En las casas Dios está perdonando Dios está perdonando Mucha gente Dios está ayudando A muchos A perdonar Pero sobre todo Hay lágrimas Pero para algunos Por primera vez En muchos años Son lágrimas De gozo Son lágrimas De libertad Son lágrimas De paz Porque simplemente Como niños Hemos creído Que lo que Él hizo en la cruz Aplazó Aquello Que me quitaba Mi derecho A ser feliz Y mi posibilidad De ser feliz Reciba La hora En el nombre De Jesús Y disfrute 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 De esa paz En el nombre De Jesús Aleluya Aplazó 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 Aplazó